Señoras y señores, cantan Francisquita en The Merrigan Show, Los Carcans. Mayupan tan Francisquita, yuyari nyompetay kita, carang hitung to karisma, cisi pasah puntu ygida. Manan jambung banggi manju, no ngawang luasay kita, mamaygi manca iku cisma, no ngawang puyosay kita. Manan jambung banggi manju, no ngawang puyosay kita, mamaygi manca iku cisma, no ngawang puyosay kita. Mayupan tan Francisquita, yuyari nyompetay kita. Mayupan tan Francisquita, yuyari nyompetay kita. Mayupan tan Francisquita, yuyari nyompetay kita. Eski nafrausen kallibi, sapatuta ti gorgang. Mamaygi manca ikuspa, no ngawang puyosay kita, mamaygi manca ikuspa, no ngawang puyosay kita. Si pas panta Francisquita, kajita puni kargan. La jiwa na cinturita, huirita si ki sabita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!